Hola jóvenes, en esta ocasión proseguimos con la simulación de circuitos electroneumáticos básicos. En este caso vamos a abordar el accionamiento de este circuito electroneumático conformado por una válvula 5.2 biestable con doble bobina. En este caso tiene la bobina Y1 y la bobina Y2. Recuerden que estoy utilizando partes de un circuito que ya había hecho anteriormente. En este caso, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionan las válvulas 5.2 biestables? Simplemente necesitan un pequeño pulso de 24 voltios en Y1 para que salga o en este caso manual, el cilindro sale, un solo pulso y un solo pulso de 24 voltios o manual para que él regrese. Eso se llama biestable o de memoria. No se necesita mantener la señal para que siga funcionando. Entonces, voy a desarrollar este circuito electrónico que está aquí en la parte de abajo y que simplemente consiste en, a través de dos pulsadores, uno que se llama S1 y S2, activar una u otra de las bobinas. Prácticamente en un accionamiento directo. Voy a utilizar aquí 24 voltios. 0 voltios. En este software podemos alinear los elementos en forma vertical. por aquello de la estética. Y vamos a utilizar dos pulsadores. En este caso, el truco va a ser el siguiente. Vamos a utilizar un pulsador que se llame S1 con un contacto normalmente abierto y el mismo pulsador que tenga dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Entonces, así podemos nosotros indicar que tenemos un solo pulsador y ese pulsador tiene dos contactos asociados. Miren lo que sucede cuando yo pulso S1. Se cierra este contacto y se abre el otro. Quiere decir que son contactos del mismo pulsador, pero que están trabajando simultáneamente. Ahora puedo hacer lo contrario. Puedo tomar un pulsador normalmente cerrado aquí, que se llame S2, y uno normalmente abierto, que se llame S2. Entonces, esto lo puedo aquí alinear vertical, alinear vertical, alinear vertical, y se alinea horizontal. Eso simplemente es por estética. Ahora puedo comenzar a conectar, pero hace falta algo muy importante. Las bobinas son de las electroválvulas. Esas bobinas se van a obtener de aquí. Valve Selenoide, el selenoide de la válvula. Entonces, el circuito va a ser de tal manera que S1 va a activar a Y1 y S2 va a activar a Y2. Puedo arrastrar otra selenoide y darle los nombres. Este sería Y1 y este sería Y2. Bueno, ya en este momento podemos ver el funcionamiento del circuito. Quiere decir que necesitamos una fuente, dos pulsadores, un pulsador S1 con dos contactos, uno abierto y uno cerrado, y el S2 también. Un pulsador con un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Podemos en este momento mirar el funcionamiento a través de la simulación. Entonces, cuando pulse aquí, se activa Y1 y el circuito que hace, que cuando yo pulse S1 me impide que active Y2. Eso es lo importante en esta electroválvula, que cuando active Y1 no puedes estar activando tampoco Y2. Y cuando pulso S2, activo Y2, pero abro el circuito para Y1. Entonces, así, con un solo pulso, yo puedo decirle que salga, regrese, salir, regresar. Con un solo pulso, porque no necesito, en este tipo de válvulas, mantener la señal de autorretención. Entonces, este es uno de los circuitos electroneumáticos que podemos ir haciendo cuando estemos comenzando a conocer esta tecnología. Igualmente, este circuito podría servir para manejar un circuito electrohidráulico. Solamente que en electrohidráulica estaríamos utilizando una válvula 4-3 con doble bobina. ¡Gracias!